Tremendo. Mauro Icardi amenaza a Wanda Nara con hacer terrible con la China Suárez, le dijo que la relación entre Mauro Icardi y Wanda Nara está ingresando en un terreno bastante peligroso. Mientras él da pistas de que están volviendo, ella insiste con que están separados y otros aseguran que data data la rubia no puede sacarse de la cabeza el sexo con elegante. Ahora surgió otro dato mega escandaloso, se dice que él la está amenazando con lo que más le duele a la ex vedette. Según lo que se contó en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri en el Canal Ciudad. Mauro insiste con la idea de un regreso a la vida matrimonial, que quedó pendiendo de un hilo desde que ella descubrió sus chats con la China Suárez y se terminó yendo al tacho después de que intentaran un par de reconciliaciones. La que habló fue Stevie Berardi, una de las panelistas del ciclo, quien primero aclaró que la información no era de ella sino de Janina Latorre. La que me contó esto y en privado fue Janina Latorre, que no creo que se enoje porque estoy contando esto al aire son que ella lo haya hecho, pero bueno, lo digo. Janina es fenomenal, sabe todo aportó Carmen, mientras su panelista se largó a contar lo que había escuchado y no podía guardar como un secreto. Lo que sabe Janina es que Mauro Icardi está amenazando a Wanda con volver con la China Suárez y ella no accede a seguir juntos. Tremendo. El primero que saltó como leche hervida fue Pampito, quien en esta semana recibió una catarata de mensajes privados muy fuertes de parte del delantero del Galatasaray de Turquía. Pero qué le pasa a este muchacho, es un siniestro. ¿Qué se piensa, que la China es un objeto y que va a hacer con ella lo que quiera o lo que se le antoje? Por favor. Sorprendida por lo que había dicho su compañera, Carmen también tuvo algo para manifestar acerca del caso. La China se va a quedar con el que ella quiera. Aparte, ella está muy bien con su vida en este momento. Así que no le interesa nada de lo que digan. Gracias.